¿Con qué podré comparar a esta gente? Un demonio. Viene el Hijo del Hombre y dicen, ese es un glotón y un borracho, amigo de publicanos y gente de mal vivir. Pero la sabiduría de Dios se justifica a sí misma por sus obras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos regala hoy la Iglesia el Evangelio de San Mateo en el capítulo 11, de los versículos 16 a 19. Yo te invito para que nos quedemos solos con una actitud. Para Dios la indiferencia no es muy aceptable. No es muy aceptable como corrida general, como estilo de vida. Porque el Evangelio dice eso. Unos niños en la plaza entonces cantan como para que la gente se anime, pero la gente pasa ahí indiferente. No le importa. Pero luego cantan lamentos y la gente pasa ahí. Tampoco le importa. Es la indiferencia lo que nos hace quedarnos como una piedra en el camino que no nos permite avanzar. Por eso, no estemos indiferentes al mes de diciembre. No estemos indiferentes para que el pesebre o el arbolito o las luces, todos aquellos detalles que trae Navidad estén en nuestro corazón. Para que también tengamos la tristeza de reconocer nuestros pecados. Y entonces, con una buena confesión, quedemos de nuevo renovados. No dejemos pasar este tiempo con la indiferencia, sino vivamos con el amor de Dios este momento tan importante, tan especial de toda nuestra existencia cristiana. Nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.